Y a Jason Raskon, I'm yours, seguimos platicando aquí con mensajeros de La Paz, Querétaro Y pues bueno, ya estuvimos platicando de qué se trata el proyecto, qué es lo que están haciendo Vamos a platicar ahora con Dani, a que nos diga qué viene siendo o cómo puede participar la comunidad para este proyecto Hace rato estábamos platicando de la paloma, están ustedes recolectando en Facebook Están recolectando fotos con una paloma de origami, ¿cómo está la dinámica de esto? Bueno, puedes ayudarnos tomándote una foto con una paloma de origami O en su defecto, hacer un video donde digas tu provincia, tu número de grupo y digas que eres mensajero de La Paz Y tu nombre, por supuesto Ok, ¿me puedo tomar una foto si no soy scout? Por supuesto Ok, aunque no sea scout me tomo la foto y la mando Con tu paloma de origami Con la paloma de origami ¿Dónde aprendo a hacer palomas de origami? En YouTube hay muchos tutoriales y próximamente subiremos un tutorial de eso y yo me comprometas ¿Vas a salir tú en el tutorial? Sí Ahí está, Dani ya se comprometió e incluso ella va a salir en el tutorial para que aprendan a hacer su paloma de origami Y el chiste es juntar ¿cuántas? Eh, mil cincuenta ¿Juntar mil cincuenta imágenes? Sí ¿Y videos juntos? ¿Mil cincuenta imágenes y videos? ¿O mil cincuenta una y mil cincuenta la otra? Mil cincuenta una y mil cincuenta la otra Mil cincuenta imágenes y mil cincuenta videos con su paloma de origami ¿Cierto? Sí, así es Ok, ¿cuántos llevan hasta ahorita? Hasta ahorita, ¿cuántos videos llevamos? Cincuenta y tantos Cincuenta y tantos videos y como cincuenta y tantas fotos también Ok, entonces necesitamos que nos echen la mano, que lo suban en el Facebook, ¿cuál Facebook? En el de Mensajeros de la Paz, Querétaro En el Mensajeros de la Paz, Querétaro Y que se tomen su foto, si son scouts, con uniforme Con su pañoleta Y con su pañoleta Si no son scouts, no importa que se tomen su foto con su paloma de origami Y que la suban al Facebook ¿Qué van a hacer después con esa paloma de origami? La idea es transmitir un mensaje de paz Ok, ¿ellos tienen que regalarla? Ajá Y sobre todo, pues, transformar eso en acciones En acciones Estábamos platicando precisamente hace rato que comentabas de la película de esta de cadena de favores ¿No? Algo similar Regalar esa paloma con una buena acción, con una acción de paz Para que esa se vaya transmitiendo, ¿cierto? Sí, así es Ok, perfecto ¿Hasta cuándo tienen para subirla? Cuatro de agosto Hasta el cuatro de agosto Ok, entonces, pues, a ponernos las pilas Yo me comprometo, es más, aquí mismo Yo me comprometo a subir mi foto y mi video de origami Es nada más que me van a tener que enseñar a hacer una paloma de origami Antes que nada Y, pues, bueno, los invito a todos los que nos están escuchando Sean o no sean scouts A que se sumen Se sumen a esta acción Se me hace algo muy padre Obviamente a nivel nacional se está haciendo esto Y, pues, bueno, no importa de dónde sean Pues, entrele ¿Qué otras dinámicas tienen? Bien, estamos sumando proyectos Recientemente la red de jóvenes nos dieron a conocer uno El próximo fin de semana vamos a estar En un campamento, en una comunidad En un municipio Llamado Amialco, aquí en Querétaro Y, pues, el lunes Esperen visitar la página de Mensajeros de la Paz Querétaro Y se van a encontrar una sorpresa muy grande De los acciones Y hasta dónde se puede llegar con la paz Ok Bueno, pues vamos a seguir con un poco más de música Antes de que se me olviden Los saludos Porque Si no me agarran aquí De De Zape Bueno, ahora sí tengo quien me dé zapes Entonces no los pidan, por favor Porque normalmente cuando los piden Nadie me los da Pero ahora sí Así que No se vale mandar zapes A Pianic Tenemos unos saludos A Acá abajo ¿A quién tenemos? A Ricardo Emanuel Bustamante Si no me equivoco, a ver No, ya lo perdí Bueno, teníamos unos saludos por aquí pendientes También le vamos a mandar un saludo a Giovanni Que no me importa que me digas que me callen No me voy a callar, Giovanni Muy bien, ya estamos de regreso Acabamos de escuchar a Credence con Mustang Sally A Coldplay con la canción de Clocks Y a Carlos Santana con Samba Pati Seguimos aquí con Mensajeros de la Paz Querétaro Y ahora vamos a platicar con Yuzi Vamos a platicar con Yuzi Ah, no, antes, 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 perdón Unos saludos a Daniela Torres Que es la primera vez que nos escucha Si no me equivoco Bienvenida Espero te guste el programa Y bueno, siempre los invito a escuchar Los demás programas que tenemos aquí En Scouts Radio Ahorita terminando mi programa A las diez y media sigue También José Luis Por si te quieres quedar a escucharlo Pues también te lo recomiendo Y también saludos a tu mamá Que nos está escuchando Y pues bueno, bienvenidas sean ambas Ahora sí, Yuzi Estamos platicando ahorita De las páginas que están A nivel mundial incluso De todo esto que es Mensajeros de la Paz Había un cartel ahí muy padre En una de las páginas Que viene siendo de todos los proyectos Que hay a nivel nacional ¿De qué se trata este cartel? Es un mapa En realidad es a nivel mundial Y se trata de todos los proyectos Que se han venido haciendo Para Mensajeros de la Paz Pueden buscarlo en el Facebook Como Scouts Mensajeros de la Paz En su versión en español O pueden buscar la página De Messengers of Peace A ver, les paso la página Y también nos las pueden pedir Si quieren por el Messenger Pero es ScoutMessengers.com Esa es la La que está en inglés Y para la versión en español Es igual ScoutMessengers.com Diagonal ES Ahí hay un video Y de hecho ahí en la parte de arriba Tienen el mapa de proyectos A mí lo personal me gustó mucho Es una mapita de Google Con todos los proyectos Que se están haciendo A nivel mundial Bueno, hay una infinidad de proyectos No creo que ni siquiera Que tengan una cuenta ¿Verdad? De cuántos hay Porque sí hay bastantes En todo el mundo En África En Europa Bueno, Europa está Atascadísimo de proyectos Y pueden incluso Ustedes mismos, ¿no? Cualquier persona puede inscribir Un proyecto ¿Cómo es la dinámica? Sí, se inscribe un proyecto Se pasa Hay un pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!